Esta es nuestra imagen del día. Hoy se llevó a cabo la inauguración de la moderna estación de bomberos de la Flores, que es la primera de las cuatro estaciones con la que contará la ciudad, ubicadas estratégicamente para atender las emergencias. El alcalde aseguró que en esta materia, Barranquilla, también es más segura. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribes. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado y es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribes 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Periodistas rechazan desmontes de esquemas de seguridad, aseguran que la UNP no hace una buena evaluación y pone en peligro su integridad. Estudiantes, profesores y trabajadores de la normal la hacienda se volcaron a las calles para defender el carácter de reserva natural de la institución. De intervenir la reserva, herederos del donante del terreno podrían reclamar las 16 hectáreas. ONU ordenó brindar protección a familiares del asesinado director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa. En la inauguración de Moderna Estación de Bomberos donadas por Tecnoglás, su presidente anuncia que Barranquilla sería la capital de la energía solar. Protestas en el barrio Laya por inseguridad, reajustes de sobretasa de gasolina tendrá impacto negativo sobre la infraestructura. Economistas consideran que es un acierto del gobierno. El Junior ya se encuentra en Cartagena para su partido de mañana frente a Atlético Tucumán-Argentino. Les tengo la información. Martina la Peligrosa llegó al set de las noticias. En unos minutos les contamos más detalles. Muchísima atención. Periodistas y defensores de derechos humanos del Atlántico rechazaron el desmonte sistemático de esquemas de seguridad por parte de la UNP y además cuestionaron los criterios de evaluación que ponen en riesgo su integridad. Periodistas y defensores de derechos humanos en el departamento del Atlántico mostraron su preocupación ante la denuncia de la Fundación para la Libertad de Prensa, en la que asegura que delegados del Gobierno Nacional que integran el Comité de Evaluación de Riesgo desestiman y minimizan las denuncias y o amenazas las que han sido víctimas los comunicadores en el ejercicio de la profesión y que han derivado en el desmonte de esquemas de seguridad sobretesto de una supuesta evaluación que establece que no existe peligro para el comunicador. Argemiro Pión, uno de los periodistas amenazados en el departamento el año anterior y a quien le quitaron el esquema de seguridad cuestionó los criterios que este comité tiene para decidir si quita o no dichos esquemas. Pienso que esas evaluaciones que hacen son muy superficiales, ellos no saben cuál es el riesgo que en realidad uno corre haciendo este trabajo a diario, uno tiene que mostrar los delincuentes que el mismo Estado captura, nosotros somos quienes estamos poniendo nuestro nombre. El también periodista y ex-personero de Barranquilla, Laurian Puerta, exigió al Gobierno Nacional entregue explicaciones a los comunicadores del porqué del desmonte de estos esquemas. Es inaudito porque mientras que le retiran a los periodistas que tienen riesgo, que diariamente se exponen a muchos factores de inseguridad, otros personajes en la ciudad uno lo ve con escoltas haciéndole mandado a la señora. Por su parte el defensor de derechos humanos David Flores aseguró que mientras la unidad de protección desmonta esquemas y el CREN minimiza las amenazas, no hay avance en las investigaciones del origen de las amenazas y que por el contrario la impunidad reina. Barranquilla tiene 263 denuncias de amenaza por parte de los defensores, profesores, estudiantes, sindicalistas, periodistas y no hemos tenido ni una sola respuesta por parte de la autoridad frente al esclarecimiento de estos hechos. Según datos conocidos por las noticias, hasta la fecha en toda la región Caribe han sido desmontados más de 120 esquemas de seguridad a periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas. Y en la normal la hacienda hoy los estudiantes, docentes y padres de familia protestaron en contra de la construcción del nodo del SENA. Un experto, maestro en teatro e historiador asegura que la condición de donación del nodo del SENA es que solo fuera para el fin de la educación de los pequeños y de reserva ecológica. ¡No, Jansú! ¡No, Jansú! ¡No, Jansú! El tiempo se ha convertido en el enemigo de esos normalistas. Ni la alcaldía ni el SENA han dado un paso atrás en la construcción del SENA. Aunque según denuncian los normalistas, la ley protege la reserva ecológica. Nuestra escuela es una reserva ecológica y debemos preservar el pulmón de la ciudad. No estamos de acuerdo con que acaben con la única reserva ecológica que tiene Barranquilla. Rechazamos esta construcción en nuestra escuela. Un caso similar ocurrió en el año 1957 cuando quisieron pasar la Universidad del Atlántico para la Escuela Normal Hacienda. Y había una cláusula que decía que el día que eso dejara de ser escuela normal, los herederos de Napoleón Salcedo Cotes, tienen derecho a reclamar las 14 hectáreas. Según este maestro de teatro y exaludno de la normal, Napoleón Salcedo Cotes fue quien donó la escuela en el año 1935. Y tal como en el 57, esta vez los herederos del predio de la normal también podrán reclamar si se construye el nodo del SENA en dicho lugar. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Y la ONU ordenó al Estado colombiano protección inmediata para la familia del exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapapérez, quien fue asesinado en el 2014 y su cuerpo fallado en una finca cerca a Pueblo Nuevo. De acuerdo al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, esta seguridad debe ser asignada también a sus padres y hermanas, garantizando todos los requerimientos para que la familia de la víctima pueda asistir de forma personal a las audiencias del proceso penal en la ciudad de Montería. Por su parte, también se exigió la protección a los abogados de la familia Zapa, quienes son Juan Felipe Amaya y Claudia Durán. Y un mensaje importantísimo para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con todo lo que tu familia necesita. Viviendas, zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, Vía Galapa. Teléfono 382-3155-314-782-0938. Villa Olímpica. Y hoy fue inaugurada la moderna estación de bomberos en el barrio La Florentonada por el grupo Tecnoglass, que atenderá las emergencias de este importante sector industrial de la ciudad. Luego de poco más de dos meses de haber iniciado las obras de construcción de una de las nuevas estaciones de bomberos, la ciudad de Barranquilla está estrenando el día de hoy. Con una millonaria inversión, Tecnoglass quiso que la zona industrial y algunos sectores residenciales se sintieran más seguros. Y hoy ya es una realidad, pues esta estación brinda rapidez a la hora de atender emergencias generadas por conflagraciones en el sector de la Sincumbarar, una vía que conecta a toda la ciudad. Pero lo más importante es la diferencia que pueden hacer los bomberos entre la vida y la muerte cuando llegan a un lugar rápidamente, cuando los llaman y este lugar va a tener eso. Esto beneficia al distrito, pues genera una gran cantidad de empleo que a su vez proporciona sustento para varias familias. Cuatro estaciones nuevas son 100 hombres aproximadamente que requieren nuestro cuerpo de bomberos. El consejo que aprobó este gran proyecto deseó que más obras como esta se presenten en la ciudad de Barranquilla. Definitivamente es un ejemplo para la región y para el país que se puedan emular este tipo de trabajo. Finalmente de los más agradecidos fue el departamento de bomberos, quien mediante su comandante agradeció a todos los involucrados. Y el gerente de la empresa Tecnoglas aseguró que Barranquilla tiene todo para ser la capital de la energía solar. En medio de la inauguración de la nueva sede de bomberos, el gerente de la empresa Tecnoglas, Cristian Daez, aseguró que Barranquilla cuenta con todas las condiciones para ser la capital de las energías limpias y ser la primera ciudad que cuente con el parque solar más grande del país. En Barranquilla nos sobra berraquera y sol. Hay 315 días de sol al año en Barranquilla. Y 25 días de sol parcial. Hombre, ¿cómo no aprovechamos el sol para generar nuestra energía? El empresario no duda de las ventajas y la rentabilidad de este proyecto de generación de energía limpia y confiable. Se pagan los primeros 5, 6, 7 años y después es gratis durante 20, 25 años más. Y ese es el proyecto que Tecnoglas quiere emprender ahora. En la actualidad, el grupo Tecnoglas cuenta con más de 3.000 paneles y se espera que en el mes de marzo alcance los 7.000, con lo que se generarían 3 megavatios, que podrían dar energía a todo el barrio de las flores. Sin embargo, la expectativa es alcanzar los 25 vatios, lo que podría dar energía a toda la empresa, con una alta rentabilidad en costos. Y vuelve a clases ahorrando con triple play de UNE, que te da internet al doble de velocidad. Además, compras hoy y pagas en abril. Llama ya mismo al numeral 503. En otras noticias, hoy el hospital de Barranquilla reveló la condición de salud de la paciente que habita en el barrio Rebolo y que fue abusada sexualmente por su hijo. Al interior del hospital de Barranquilla permanece ya hace varios días la señora María Morales Cofle, habitante del barrio Rebolo. Tiene un diagnóstico de cirrosis hepática y mientras sus vecinas, quienes son las que se han hecho cargo de la paciente por la ausencia de sus familiares, siguen denunciando que no está recibiendo el tratamiento requerido en el hospital Barranquilla, ayer quisimos obtener respuesta del hospital. Pero no fue posible obtenerla. Hoy tampoco contamos con suerte. Lo que sí enviaron fue un escueto comunicado que no especifica muy bien cuál es la real situación de la paciente. Se inició terapia antibiótica, se solicitó eco de vías urinarias en el momento sin criterio de cirrosis hepática. Está bajo manejo con medicina interna. En cuanto al hijo que abusó sexualmente de ella, así expresó el comunicado. El hijo se llama Freddy Hernán Rodríguez Morales, se ha recluido en el cario desde hace un mes. Ingresó el viernes al hospital general de Barranquilla. La trajeron las vecinas con la ayuda del padre Hoyos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Cansados de la atracadera, vecinos del barrio Olaya protestaron para exigir seguridad a la policía. Ayer, mientras estaba la manifestación delante de todos, fue atracada una persona. Las cámaras de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co fueron testigos de un hecho insólito y casi que descarado. En transcurrían la protesta convocada por habitantes del barrio Olaya, quienes clamaban seguridad por la atracadera que los tiene presos. En sus casas, de la nada, se escuchó un grito proveniente de la esquina de la carrera 31 con calle 72. Una persona había sido despojada de sus pertenencias por delincuentes que pasaron a bordo de motocicletas, a quienes no le importó la multitud que protestaba por seguridad. Todos los días son de 5 a 6 atracos en la cuadra, a mano armada, en las puertas, estando con las terrazas, con rejas, a través de las rejas, atracan a la gente. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer algo, ponernos en pie de lucha a los vecinos. Mientras que el equipo del Canal Web estuvo en el lugar, transcurrieron más de 40 minutos en los que la policía no llegó. Y es que la zona de la atracadera no es exclusiva del barrio Olaya. En barrios como este, Lucero, y los cercanos como Los Andes, Los Pinos, la situación se ha vuelto insostenible. Sus habitantes dicen no poder más con esos atracadores. Los habitantes de estos sectores han dicho que convocarán a marchas para exigir seguridad, como lo hicieron ayer los habitantes del barrio Olaya, y repetirán esta noche. Hasta tanto las autoridades tomen cartas en el asunto. Y ante estas denuncias de la comunidad que clama por seguridad, las noticias consultó con el comandante de la policía y el alcalde. Ante la serie de denuncias de los ciudadanos cansados de la atracadera de la que son víctimas, a diario, como en el caso de los habitantes del barrio Olaya, el comandante de la policía aseguró que la institución ha doblado su capacidad operativa para dar resultados en la captura de esos delincuentes, al tiempo que pidió la colaboración de la comunidad en denunciar los casos. Todas las noches la Policía Nacional no para de tener consejos comunitarios. Allí estamos invitando a la ciudadanía para que hagan parte también de su seguridad. Por eso le estamos indicando que coloquen las alarmas comunitarias. Pero esas alarmas comunitarias deben emplearlas antes de que suceda el hecho, no cuando suceda el hecho porque ya sería muy tarde. Por su parte, el alcalde dijo que continuará con su compromiso de recuperación integral de los sectores considerados de mayor índice de violencia y hechos delincuenciales. Les exigimos que nos impartan seguridad, pero nosotros hemos sido contundentes en términos de educación pública, salud pública, espacio público, más parques. Ambos coinciden que es necesario devolverle la tranquilidad a los ciudadanos en la ciudad de Barranquilla. Y a Home Center llegó la nueva colección de muebles con cientos de productos increíbles que complementan tus espacios a precios que te sorprenderán. Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8. Ven y haz más. Bien, y tenemos más información. El Grupo Gaula de la Policía en el Cesar, en el municipio de Bosconia, capturó en flagrancia a una persona cuando salía de un establecimiento con el dinero producto del pago de una extorsión. En momentos en que salía de un establecimiento comercial con el dinero producto del pago de una extorsión, el Grupo Gaula de la Policía Cesar capturó en flagrancia a una persona quien se disponía a dejar el lugar. Según informe de la Policía, un comerciante del municipio de Bosconia estaba siendo víctima de este flagelo a través de llamadas telefónicas donde le pedían la suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad y su familia. Llamadas que según las autoridades se le hacían desde un centro carcelario del interior del país. Se vincula también a esta investigación a un recluso de la cárcel de Cómbita. Desde esta cárcel era donde se estaban realizando las llamadas extorsivas por parte de este delincuente. Igualmente, el oficial afirmó que en el Cesar este flagelo ha disminuido casi en su totalidad gracias a las denuncias de las personas que son víctimas de este delito. En Valledupar, Ramón Meneses. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y en Cartagena aumentan los casos de intimidaciones a jóvenes a través de redes sociales para luego cobrar extorsiones a cambio de no publicar fotos íntimas en Internet. Los casos de extorsión que se han registrado en los últimos días en Bolívar están relacionados con jóvenes que luego de tener relaciones sexuales y tomarse fotografías íntimas extorsionan a su pareja bajo la amenaza de publicarlas si no se les entrega cierta suma de dinero. El modus operandi es el mismo, citan a su excompañera sentimental en centros comerciales para hacer el intercambio del dinero por las fotografías. En dos de los cinco casos que se han registrado este año, las víctimas han recorrido a las autoridades que con cámaras ocultas han logrado capturar a los extorsionistas. Exigía la suma de 500 mil pesos a una joven por no publicar fotografías íntimas de su cuerpo, al igual que pretendía también tener relaciones sexuales con ella. El año pasado se reportaron 62 casos bajo la misma modalidad. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar con internet, televisión, Movistar Play, llamadas nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos Luz Verde. Llama al 018-911-009. Elige un plan full hogar y recibe dos meses gratis. La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente. Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones. Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol. Energía para el futuro. La música que te define. Vívela con Claro. Porque en Claro los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada. Que no consume tus datos. Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas desde $15,451 pesos. Cámbiate a Claro con tu mismo número y disfruta beneficios ilimitados. En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraíz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Gran Fiesta Precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Frilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Park In Bay Radisson. Valor de la boleta, general $159,900. PIP, solo $180,000 pesitos. Reservas a los números 317-7070, 378-2780. No se lo puede perder. Gran desfile del Carnaval del Sur Occidente. 18 de febrero. Punto de partida, Hogar Infantil Carlos Meisel, 1 de la tarde. Al Sur Occidente es más fácil llegar. Carnaval del Sur Occidente. La fiesta es de todos, pa' que lo goce la gente. Con el apoyo del Canal Regional Telecaribe. Y hasta más. Gran superconcierto, domingo de Carnaval. El Rey de los Pueblos, Marito Ortiz, Correlero de Mahagual. Dolcea y Gutiérrez, Son Gamero. Dago Orozco, el Profeta de la Champeta. 10 de la mañana sonando música de Carnaval. Bajo el palo de mango, no necesita techo. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Super Heroes. Y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Como la basura, con la basura. Reduce la basurita en tiempo de sabrosura. AAA, estamos carnavalistos. El Mar, restaurante, te espera con deliciosos platos de comida de mar, pescados y mariscos. 17 años de experiencia lo garantizan. Abrimos desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a domingo. Atendemos eventos familiares y empresariales. Restaurante El Mar. Gran fiesta precarnaval. Poncho Zuleta y el Cocha Molina. Rey Trilatino y el Sexteto, el verdadero son cubano. Este 24 de febrero a las 8 de la noche en el Hotel Park In Bay Radisson. Valor de la boleta, general 159.900. VIP, solo 180.000 pesitos. Reservas a los números 317-7070-378-2780. No se lo puede perder. Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad. Hoy se cumplen 52 años de la muerte en combate del cura Camilo Torres, pionero de la teología de la liberación base del ELN. Esta organización hoy se reúne con el gobierno nacional en busca de un pacto por la paz. Las causas sociales, la revolución de la evangelización y las juntas de acción comunal de Colombia tuvieron su origen en el investigador y sacerdote que se convirtió en el pionero de la teología de la liberación en 1965. Luego de renunciar a su trabajo como profesor y sacerdote, disolver el Frente Unido y enrollarse a la guerrilla, participó en ella como un miembro de bajo rango y preveyó asistencia espiritual e ideológica. Murió a manos del ejército colombiano, convirtiéndose en un mártir oficial del ELN el 15 de febrero de 1966. Hoy, 52 años después de la muerte del cura Camilo en combate, el ELN se sienta a dialogar por cuarta vez con el gobierno colombiano. En medio de un clima político en que las FARC-EP están construyendo el camino hacia la vida civil, cambiando las armas por los discursos políticos. Pero del otro lado, los líderes sociales siguen siendo amenazados y a otros, pensar diferente, les ha costado la vida. Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad. En otros hechos, miles de samarios salieron a protestar a las calles de la ciudad por el pésimo servicio de agua y alcantarillado prestado por la empresa Metro Agua. Con una multitudinaria asistencia, tal vez una de las martes más concurridas de los últimos años en Santa Marta, la comunidad salió a las calles a reclamar por una mejor prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 27, casi 28 años después de la privatización de este servicio, no se cubrió nunca el 100% de la población. Que estemos rezagados frente a ciudades como Cartagena y Barranquilla y sigan ellos persistiendo en que es un buen servicio cuando todos los samarios lo estamos sufriendo. Lo que queremos es que se vayan ya de la ciudad. A pesar de la fuerte temperatura, los samarios no se inmutaron, caminaron por las calles de la ciudad. Durante muchos años nos ha tocado utilizar muletas, carretillas y todo tipo de implementos para poder llevar el agua a nuestras casas. Por eso estamos haciendo presencia aquí los indígenas, para defender también una causa que es la causa de todos. Reportando desde Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y las enfermedades a causa del consumo de cigarrillos aumentan. Según estadísticas, en Colombia mueren 72 personas al día a causa del tabaco. En Colombia el tabaco causa 72 muertes al día, según un estudio realizado por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Y esta cifra asciende a 26 mil muertos por año en nuestro país. La gente cree que solo es el cáncer de pulmón. Y no, el cáncer, empecemos por acá, labios. Te da un cáncer de labio, te da cáncer en las encías, cáncer en la lengua, te da cáncer de amígdala, cáncer de nasofaringe. En Colombia fallecen 6.619 personas por enfermedad pulmonar obstructiva, 3.544 por cáncer de pulmón y 3.044 por tabaquismo pasivo al año. La multinacional Philip Morris International implementa una estrategia de productos libre de humo. Según los expertos, estas medidas garantizan que se continúen presentando enfermedades por el tabaquismo. Se han demostrado efectos nocivos con los cigarrillos electrónicos y estos cigarrillos sin humo. O sea, no hay confianza ni a nivel médico. Según los estudios, una persona que fuma disminuye su expectativa de vida. Si es una mujer en 7.9 años y si es un hombre a 6.55 años. Bien, Lili, en estos momentos voy a abrir mi aplicación de Facebook y voy a ver la transmisión en vivo que estamos teniendo por las noticias. Para saludar a toda nuestra teleaudiencia, está Chica Carriazo desde Aruba, está Aida Serrano, está Rosalba, también está Juan Carlos Ospino, Luis Hernández y William Camargo. También nos están saludando acá desde Aruba. También están con nosotros, sintonizando las noticias 6.30 a través de Facebook, Rafael Barrios en Cincelejo y en Betulia también en el departamento de Sucre, Alberto Belilla, Guillermo Belilla, Jesús Belilla y Olimpo Petano, cumpliendo un compromiso con la verdad. Ahí están, pegaditos a nuestro compromiso con la verdad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucho más. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. En la rebaja, droguerías y minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Llama al 018-911-009. Elige un plan Full Hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, Llamadas Nacionales. Actívalo hoy y recibe dos meses gratis. Elige desenredarte. Le va a traer un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille. Así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Llama al 018-911-009. Elige un plan Full Hogar y recibe dos meses gratis. Solo el móvil es 4G, ETB. Te damos tres veces más datos en 4G. Pásate ya y disfrútalo en cualquier plan durante los primeros tres meses. Móvil es 4G, ETB. Es de los nuestros. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Esta tarde Junior viajó a la heroica para enfrentar mañana a las 5.15 de la tarde del juego de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores ante los argentinos del Atlético Tucumán. En Junior no quieren sorpresas en Copa Libertadores. Los tiburones que reciben el Jaime Morón a Atlético Tucumán buscarán ser más asertivos en la línea de defensa. Seguir fortaleciendo el equipo, seguir corrigiendo los errores que hemos cometido. Pero indudablemente que vamos por buen camino. Tienen claro que los argentinos vendrán a mostrar su garra a Cartagena. Es un equipo que tendrá mucha lucha, mucha garra. Equipo que de cada jugador se caracteriza por no dar una pelota por perdida. En el frente de ataque hay tranquilidad. Los delanteros rojiblancos empezaron bien el año. Hay una competencia sana, eso nos obliga a que todos estemos bien físicamente y comprometidos con el equipo. Junior intentará imponer condiciones y hacer prevalecer su localía en la heroica. El dolor del deporte atlanticense ha dejado la partida del tecundista Abel Verdugo, quien falleció ayer en accidente automovilístico en el corregimiento de Bayunca, en Cartagena. Consternación en el deporte atlanticense ha causado la muerte de Abel Enrique Verdugo en un accidente automovilístico en carreteras de Bolívar. El tecundista de 23 años y quien competía en la categoría de los 74 kilogramos, entregó éxitos al departamento desde niño, cuando obtuvo medallas de oro en los Juegos Nacionales Intercolegiados en 2009. Como su profesor, amigo y, ¿qué te digo?, como guía. Y para el deporte del Atlántico, bien grande la pérdida en el sentido de los resultados que este atleta y como persona nos estaba dando. Integró la Selección Colombia de Tecondo, fue campeón suramericano, panamericano juvenil y panamericano de mayores. Medalla de oro en Juegos Nacionales de 2012 y plata en 2015. Y sus más recientes logros fueron el campeonato Open Fuerzas Armadas y el subcampeonato Grand Prix en Internacional de Medellín. Estaba trabajando con mucha disciplina. El día sábado fue el último día que nos vimos en un entrenamiento y se fue para Cartagena a visitar a la hija. Verdugo era una de las principales cartas de Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y Juegos Nacionales 2019. Bien, Lilia, a esta hora nos siguen sintonizando a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Está ahí María Estela Orozco, Loridas Otálora, que está desde Los Ángeles, en Estados Unidos y también Alfredo Varela. Conectadísimos también con nosotros Luis Pulido, Marín Geraldino, Montoya Hoyos. Aquí pegaditos a nuestra transmisión, a nuestro noticiero de las 6.30. Ya viene entonces la información del entretenimiento. Conmigo, así se llama la más reciente producción de Martina la Peligrosa. ¡Veamos! Es que hace rato estoy viendo, no te ando las piernas pa' venir a sacarme a bailar. ¿Cómo te sigas demorando? Otro sigo a venir hasta acá. Y Martina la Peligrosa llevó al set de las noticias para mostrarnos uno de sus más recientes producciones, titulado Conmigo. Me inspiré como en esa alegría que tiene nuestro Caribe, la alegría que llevamos siempre las mujeres Caribe. Así que, bueno, creo que con eso me puede identificar un montón la gente, con el colorido de nuestra tierra. Así que, bueno, en eso me inspiro. Un tema jocoso, pegajoso, lleno de color, sabor, colocando a bailar a todos sus seguidores. Y le tareas las noticias un compromiso con la verdad. Ven a bailar conmigo, que la fiesta está buena. Agárrame por la cintura, pa' que sientas mi sabrosura. Baila conmigo, que la fiesta está buena. Deja de ser tímido, niño. Carnaval S.A. exaltó a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 50 años. Y como ya es tradición, los estudiantes de la Facultad de Diseño y Moda se encargaron nuevamente del vestuario de Lago Acherna y Hostelito Carnaval. Hoy se le hizo un homenaje por parte del Carnaval S.A. a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 50 años. En medio de la música y baile, la reina del Carnaval de Barranquilla, Fefi Mendoza, lució por primera vez los vestidos que usará en los desfiles Lago Acherna y Hostelito Carnaval, los cuales fueron creados por los estudiantes de la Facultad de Diseño y Modas. Lucía del Mar, las noticias. Un compromiso con la verdad. Carnaval de Barranquilla Las reposterías también se ponen de moda con los carnavales de Barranquilla. Y aquí les tenemos unas muestras. La época del Carnaval es una temporada donde se resalta la cultura y la creatividad de los barranquilleros, no solo en los disfraces y decoraciones, sino en otros mercados como la repostería. En esta ocasión tenemos al experto Juan Carlos Rueda, que nos ha plasmado cada uno de los personajes característicos del Carnaval en los pudines. Es una empresa netamente barranquillera, es una empresa que hace cosas diferentes, hace cosas innovadoras y siempre le colocamos y imprimimos siempre la mejor calidad posible. Esta arte plasmada en la repostería hará especial cada fecha e inolvidable en sus eventos. Y le daré en las noticias un compromiso con la verdad. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana.